Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Bonilla. Yo trabajo en el Departamento de Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Les damos la más cordial bienvenida a la actividad del día de hoy que se enmarca en un proyecto que el INTA ha venido desarrollando junto a la Fundación Fitacori para la identificación de insectos portadores de fitoplasma asociados a la enfermedad de cuero sapo en yuca. Para el día de hoy, la exposición está a cargo de la ingeniera Yaneri Gómez. Ella es doctora en Biología Molecular y aparte de eso tiene una maestría en Biotecnología y Protección de Cultivos. Es investigadora y especialista en entomología y control biológico con más de 15 años de experiencia en el cultivo de yuca específicamente en lo que es plagas y enfermedades y cuenta con amplia experiencia asimismo en lo que son publicaciones en el combate y manejo integrado de plagas de yuca pero de otros cultivos de importancia como lo es el aguacate, el chile dulce, el tomate, la papa, la parte de pastos, la parte de maíz. Asimismo, Yaneri cuenta con muchísima participación en congresos nacionales e internacionales en Estados Unidos, en España, en Francia, en Centroamérica, en Ecuador, en Perú y Colombia. Para el día de hoy, Yaneri nos va a dar una pequeña presentación de resultados del proyecto que ya finalizó con Fitacori y enfocado netamente en la enfermedad de cuero sapo y cuál es el manejo para la misma en el cultivo de yuca y la importancia que ésta conlleva. La dinámica normal de la actividad es que, bueno, en ese sentido les agradecemos la colaboración para que tal vez mantengan las cámaras y los micrófonos en silencio y procurar al menos limitar en ese sentido las interrupciones. Una vez que Yaneri finalice con su intervención, podríamos entrar a una sección de preguntas y consultas y respuestas en ese sentido con respecto a la exposición de Yaneri y así como de experiencias en cuanto a la enfermedad del cuero sapo. Si gustan, pueden ir adelantando, podemos ir adelantando esa sección de preguntas y respuestas y en el chat de la aplicación pueden anotar tanto su información de contacto, nombre, teléfono, correo electrónico, si son productores y técnicos y cualquier pregunta que puedan ir teniendo con respecto a la presentación de Yaneri. Entonces, en ese sentido, creo que le doy el espacio a Yaneri para que le dé la bienvenida a la actividad y creo que podríamos iniciar. Adelante, Yaneri. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a compartir las experiencias que tenemos con Corezapo. Les voy a dar una breve explicación de todo lo que fue el proyecto de Corezapo, que es así conocido al cultivo de yuca cuando tiene un grosor en la cáscara y se va haciendo muy leñoso. En la primera... Ok. Bien. Bueno. La enfermedad de Corezapo es una enfermedad que empezamos a trabajar en el año 2012 con el proyecto de Fontagro y ahí empezó el trabajo haciendo un muestreo en el país, en las principales zonas yuqueras, que son la Huetar Norte y la Huetar Caribe. Sin embargo, hay otras partes de Costa Rica que siembra bastante yuca. Entonces, empezamos a hacer muestreo para saber quiénes conocían la enfermedad y poder hacer un mapa predictorio de cómo había avanzado la enfermedad. Ese mapa que ustedes pueden observar ahí... Perdón. Como ustedes ven aquí en lo... Esta parte roja que se ve en la zona Huetar Norte, nos quería decir que más del 80% de las personas tenían problemas con Corezapo. Y en la región Caribe, en ese entonces, el mapa nos indica que menos del 20% en ese momento tenía problemas con Corezapo. Visto lo visto, entonces iniciamos a dar capacitaciones y hacer recorridos por los lugares para poder bajar esa incidencia porque el problema de Corezapo es que además de perjudicar al cultivo, pues el rendimiento es... Si no se maneja bien, el rendimiento es cero. Entonces, fue cuando por medio... Se inició con este proyecto de Fontagro. Sabemos que el Corezapo es transmitido por un fitoplasma y un virus que afecta, que lamentablemente en la parte aérea es muy difícil de ver. Se nota solamente en las raíces. Entonces, la primera parte fue de... motivar a los agricultores, enseñar a los agricultores en qué consistía la enfermedad y de ahí que empezamos a dar capacitaciones y reconocimiento a la enfermedad. La enfermedad de Corezapo se transmite principalmente por semilla, afecta directamente raíces. Para el año 2012 estaba destruido en Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Venezuela. Porque a estas alturas ya la enfermedad se ha difundido muchísimo y ya se reporta también en África. La enfermedad nosotros la catalogamos con diferente severidad. La severidad 1 es cuando se ven uno o dos labios en la raíz. La severidad 2 es cuando ya hay una serie de raíces, pero el grosor de la raíz todavía se mantiene igual. En grado 3 las raíces empiezan ya un poco a adelgazarse. Como ustedes ven ahí, en el cuarto ya hay raíces gruesas y raíces delgadas. Y ya cuando llegamos a severidad 5 la raíz está totalmente delgada. Los síntomas de la enfermedad son este grosor en la epidermis. Ustedes han visto el cultivo de yuca, ustedes pueden levantarlo fácilmente la epidermis, pero cuando hay la enfermedad está presente, si uno mete la uña ya ese epidermis no se puede levantar. Ya en estos extremos cuando ya llega a severidad 5 pues la raíz totalmente se adelgazó y este tenemos grados como les dije anteriormente, por ejemplo aquí tenemos esta raíz en grado 3 donde ustedes ven la yuca grande y fuerte, pero vean ustedes la red de labios que están alrededor de toda la raíz. El detalle es que como la semilla la principal transmisora, entonces hoy yo cojo esta semilla y la vuelvo a sembrar posiblemente para la próxima cosecha ya vaya a tener yucas en este sentido. Este es otro de los síntomas intermedios, ya estamos en grado 5, vean ustedes el adelgazamiento de la yuca, esto es causado por un fitoplasma, este fitoplasma permanece en el fluema de la yuca y el detalle está en que él no permite que los almidones pasen, sino que se produce más azúcares que están en la parte superior de la planta, entonces el problema más grave es que la planta en la parte superior usted no ve síntomas de la enfermedad, al contrario, ustedes ven plantas frondosas, grandes, fuertes y de ahí es que lamentablemente se ha ido cogiendo la semilla a favor de la enfermedad porque como la planta se ve bonita y grande entonces los agricultores dicen sí, esta planta está muy bien pero no se fijan en la raíz y parte de la recomendación que voy a dar a través de la charla es que lo más importante es que se tienen que fijar en la raíz para ir seleccionando la semilla. Otra raíz con problemas de cuerezapo ustedes pueden ver aquí ya donde se muestran los primeros labios de cuerezapo entonces lo importante es que el agricultor saque la raíz y observe primero antes de cortar cómo están las raíces nuestra recomendación ahora es que para para selección de semilla el agricultor coja una parte de la hectárea que va a considerarla va a sacar su semilla y lo que tiene que hacer es podar hacia la parte de arriba saca toda la planta observa la raíz si ve que no tiene síntomas aparentes de la enfermedad de cuerezapo entonces ahí sí ya poda y va saca y va cortando los tallos y seleccionando la semilla que no tenga problemas de la enfermedad entonces una a una va sacando la raíz se las va observando bien y aquí nosotros podemos ver donde ya se observan los primeros labios que les estoy mencionando que es característico de la enfermedad estos son los labios ya con un acercamiento donde ellos se van haciendo una reta a través de todo de toda la raíz esta epidemia como les decía es muy gruesa y si usted mete la uña va a ver que ella es quebradiza que cuesta mucho levantarla y eso es un indicio de que ya tenemos el problema de cuerezapo en nuestro cultivo otra vista ustedes pueden ver así ya las la red ya formada aquí está en categoría prácticamente cuatro porque ya todavía tenemos raíces gruesas pero ya tenemos raíces totalmente delgadas donde ya no le vamos a sacar y si yo vuelvo a coger esta semilla y la vuelvo a sembrar para la próxima siembra posiblemente vamos a tener solamente raíces de esta de esta forma ya ahí estamos en severidad cinco o sea rendimiento cero pérdida total para el agricultor porque ya ya no está sacando nada por eso es importantísimo que el agricultor evalúe antes de sacar este la yucas evalúe cómo están las raíces para poder seleccionar la la semilla o esta es otra foto de severidad cinco de severidad cinco de avance de la enfermedad aquí les estoy mostrando dos los dos extremos tenemos el grado cinco donde estamos cosechando cero como ven es totalmente leñosa gruesa y aquí estamos en grado dos donde tenemos labios perdidos por allá pero es este es el momento ideal para que la agricultor evalúe visualice cómo está cómo está la yuca para aquí tomar la decisión de ver cuál es la semilla que yo voy a seleccionar repito el principal la semilla es el principal fuente de poder seguir transmitiendo la enfermedad que es dada por un fitoplasma otra foto en severidad cinco nosotros estas fotos todas fueron tomadas en la huetar norte y en algunas en la huetar caribe estas son fotos de aquí de costa rica donde esto era lo que encontramos en el año dos mil doce donde la enfermedad estaba prácticamente manejable por los agricultores muchos desconocían cuál era el problema y entonces este fue por esta razón que nos dedicamos en principio a dar capacitación fuerte en la huetar norte para hacer conciencia a los agricultores que ellos tenían que ver cuál es el daño que se estaba dando para no seguir seleccionando semilla a favor de la enfermedad otra vista viendo los los labios de cerca en como le mencionaba lamentablemente este la vista en la parte superior no se nota en la variedad valencia específicamente y no así en el resto de variedades se nota y por eso fue que muchos se seleccionaron a favor la planta tiende a engrosarse un poco se ve un color rosadito esta parte de aquí se engrosa más se ve no sé si ustedes notan como un tenue rosado es la única característica que solo se da en la variedad valencia ni en la señorita ni en ninguna de las otras variedades usted nota una diferencia en la parte aérea de presencia de la enfermedad de ahí es que por eso es que muchísimos agricultores pues empezaron a sacar semilla a favor de la enfermedad entonces lo ideal es ver las raíces entonces esto es una simple matemática para que ustedes se dan cuenta que si ustedes cogen un tallo y de ese tallo sacan cinco estacas al quinto año ustedes tienen más de diez mil cien mil perdón estacas infectadas de ahí la importancia de que en aquel entonces en la huetar norte teníamos tantísimo problema con la enfermedad ¿cuál es el agente de causas de la enfermedad? bueno en este momento se reconoce que hay un asocio entre un virus y recientemente el fitoplasma la cuestión esta es que cuando están presentes el fitoplasma de relo virus estos síntomas de la raíz son poco apreciables pero cuando está solo el fitoplasma se nota más estas características que le enseñé de la raíz bueno la diseminición como les dije se da principalmente por la semilla vegetativa y lamentablemente la no presencia de síntomas en las hojas y en los tallos pues hace que la enfermedad no se logre ver y se diseminen más fácilmente el fitoplasma que causa esta enfermedad se llama pertenece al grupo 16CR3L estas son bacterias plemórficas el fitoplasma es un parásito obligado de las plantas y él solo puede sobrevivir sobrevivir o en la planta o en los insectos porque ellos no tienen pared celular entonces es obligado ellos pueden vivir solamente en las plantas como les decía esta es una bacteria que no tiene pared celular y ella se transmite por injerto por insectos o la semilla sexual ellos se mueven a través del floema y floema perdón y el detalle está es que yo no está en grandísima abundancia entonces no es que yo veo una raíz con cuero de sapo y agarro un pedazo del tallo y ahí me va a salir el fitoplasma no porque ellos se mueven por todo el floema y no hay grandísimas cantidades bueno ¿dónde se localiza este fitoplasma? principalmente en las raíces pero podemos encontrarlos en las hojas en los tallos y en los pesiolos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad pues ¿cuál es el mayor problema? la baja población de patógenos en los tejidos entonces no es como les decía no es de que yo cojo un trozo y ya encontré el fitoplasma podemos encontrar una mata infectada pero tal vez el trozo que yo cogí no es precisamente donde en ese momento estaba el fitoplasma él se distribuye regularmente en el cultivo y pues lo más importante es hacer un buen treo y reconocimiento de los síntomas para ver la presencia de si está o no está presente en las raíces con los síntomas este fitoplasma ahora porque nosotros bueno ya cuando ya localizamos la semilla que la semilla es la principal transmisora entonces dijimos se acabó este proyecto y no habíamos tenido tiempo de poder este evaluar cuáles insectos eran transmisores de ahí que entonces solicitamos la colaboración de fitacori para poder ver que si empezamos a eliminar poco a poco la semilla pero si nos quedan plantas por aquí o por allá enfermas los insectos son transmisores de la enfermedad entonces es importante saber cuáles podían ser estos insectos que podrían ser transmisores de la enfermedad y de ahí es que nos dimos a la tarea de empezar a muestrear en las principales zonas productoras Huetal Norte Huetal Caribe fuimos a diferentes lugares donde había yuca y hicimos una recolecta de insectos íbamos con una red pasábamos la red entre el cultivo y entre la maleza una vez que hacíamos esta pasada en un cantón por ejemplo Huatuzo que visitábamos tres, cuatro fincas de diferentes agricultores los insectos colectados los metíamos en una bolsa los llevamos al laboratorio y ahí los congelábamos una vez ya ellos muertos separábamos unos para hacer extracción de ADN para determinar si portaban o no el fitoplasma y otros que fueron llevados para la identificación de los que transmiten los fitoplasmas tenemos los cicadélidos los dolfásides los cisides y los membrásides para Costa Rica que es un país con una amplísima diversidad pues encontramos todos estos insectos presentes los cicadélidos son una familia de insectos del grupo emíctero y son conocidos vulgarmente como chicharritas o saltahojas esos insectos son muy pequeños tienen menos de medio centímetro hay más de 20.000 especies descritas y ellos se alimentan de la savia de las plantas hay algunos que se alimentan del fluema y otros se alimentan del silema entre los insectos que encontramos encontramos por ejemplo hartencias similes que esta dio positivo como portador del fitoplasma y en todos los lugares donde los visitamos lo encontramos o sea él está presente en todas las localidades y además es positivo portador del fitoplasma el otro insecto que encontramos fue Amacunola ventralis este también lo encontramos en todos los lugares que fuimos a evaluar es positivo también eso quiere decir que porta el fitoplasma estos insectos todos son como repito muy pequeñitos y de colores muy bonitos y muy vistosos el otro que encontramos en un 80% positivo también es Acrosoma vispinela este vean ustedes el insecto es un tiene un color rojo llamativo está rojo y negro es muy 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 llamativo si ustedes se acercan a la maleza lo pueden ver normalmente este uno donde se acerca a la maleza ellos empiezan a brincar por eso se les dicen pero son colores la mayoría de ellos tienen colores muy vistosos muy fáciles de encontrar y ver el otro que encontramos también positivo esterelos bicolor porque les digo también positivo porque entre los trabajos que se hicieron anteriormente en varios países que estábamos antes del proyecto Fontari y ahora en Fijacori resulta que en países como en Colombia encontraron a dos portadores del fitoplasma en Paraguay no encontraron un solo insecto en Costa Rica encontramos positivos nueve especies de insectos y esto no quiere decir que las otras especies pudieran o no portar el fitoplasma es muy posible que los porten lo que pasa es que como les decía son tan pocas cantidades que hay de fitoplasma que posiblemente en el muestreo que se hizo en ese momento pues este al rato algunos de esos insectos pues no tenían pero esto no quiere decir que puedan llegar a aportarlo otro de los insectos que fue encontrado fue Akusama como positivo también otro es el Telaufus fasiatus también positivo se encontró en el 50% de los lugares donde los muestreamos y tenemos a Silovia también que fue encontrado también en otro 50% también es positivo y vean ustedes que tanto Silovia como Telufus se parecen bastante se diferencian un poco en la cabeza uno su cabeza es más el mismo color del cuerpo y el otro no encontramos también a Galia y Stalis que es otro de los insectos portadores y estos son otros de parte de los insectos no les voy a presentar aquí todas las especies les estoy presentando solo los positivos en este cuadro como ustedes pueden ver ahí se representa con los colores donde encontramos cada una de las especies como les dije 100% Hortensia simile se encontró en exactamente todos los lugares donde muestreamos nosotros estuvimos en Guatusa Sarapiquí Upala Pital Venecia Cutes Fortuna La Tigra Los Chiles Cariari Santa Clara el otro que está en todos los lugares como les decía Macunola ventralis hay otros particulares que por ejemplo tenemos aquí a Estitolobus que lo encontramos únicamente en Guatuso y en Santa Clara y otros por ejemplo este Eucelis que solo se encontró únicamente en Upala podría ser que habría que hacer un muestreo más intenso podría ser que ellos son muy particulares de esa zona o puede ser que como nosotros hicimos el muestreo en una única vez en una única finca entonces no los encontramos caben las dos las dos posibilidades una de que haciendo una mayor cantidad de muestreos pudiéramos encontrar las diferentes especies en todos los lugares o dos que algunas de las especies son muy nativas del lugar donde fueron capturadas otra especie importante transmisora de virus es la conocida mosca blanca nosotros en Costa Rica recogimos moscas blancas pero de los muestreos que hicimos en todos los lugares nunca encontramos que fueran positivas portadoras del fitoplasma la la mosca blanca muy conocida por todos ustedes como ustedes la ven aquí son pequeñas mosquitas muy pequeñitas que se encuentran principalmente en el embés de la hoja y estos son los adultos y esto que les estoy señalando aquí son las ninfas son muy muy pequeñas cuesta verlas al ojo además de que ellas podrían ser transmisoras el problema que ellas representan es que ellos también son chupadoras de se posan en la hoja tanto las ninfas como los adultos chupan y donde ellos chupan este sale un líquido azucarado y eso atrae a este hongo este hongo es muy conocido como la fumagina entonces si no se tiene un control de ella van la fumagina va llenando toda toda la hoja por consiguiente eso hace que se reduzca el área fotosintética y como consecuencia será de que la yuca no va desarrollándose bien entonces ellas tienden a ser más pequeñas y más delgadas no por consecuencia del fitoplasma sino porque el área fotosintética es menor entonces como les decía en nuestro caso en Costa Rica de lo que evaluamos no encontramos a la mosca blanca como portadora del fitoplasma sin embargo en Colombia si encontraron que la alguna bueno una especie de mosca blanca si fue portadora de el fitoplasma pero en Costa Rica no ¿cómo podemos detectar nosotros que tenemos este fitoplasma? bueno como les decía como es un microorganismo entonces es muy a la vista no se puede ver entonces la única manera es verlo por microscopía electrónica por medio de unos aparatos que le llaman PCR donde se tiene conocimiento de la secuencia del gen y nosotros sabemos reconocer por diferentes cortes que se le hacen al gen ese microorganismo en particular entonces cuando se hace el corrido se detecta como les decía ese gen que estamos evaluando y entonces esto nos dice que ahí está presente ese fitoplasma porque en el análisis que se corrió se encontraron les quiero señalar este otro insecto también cicadelio este es el escafitoprus este insecto fue encontrado en Colombia lo tenemos también en Costa Rica y los colombianos hicieron el estudio para ver si él era vector yo les he venido hablando sobre lo que son portadores del fitoplasma ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en que un portador es un insecto donde yo evalúo le hago el análisis de PCR y veo que tiene presente el fitoplasma un vector es aquel donde yo hago una cría de insectos ellos están libres de cualquier tipo de plagas perdón de cualquier enfermedad llámese virus o llámese bacteria este yo agarro este grupo de insectos limpios los llevo a una planta que está infectada de cuero sapo el insecto chupa de esta planta de esa planta enferma el fitoplasma lo mete en su organismo yo me llevo estos insectos y los llevo a una planta sana y entonces el insecto vuelve a chupar esta planta sana y de una vez pasa el fitoplasma cuando yo demuestro que este insecto desde la planta enferma la llevó a la planta exacta el fitoplasma ahí es donde yo lo declaro vector que fue lo que pasó en Colombia en Costa Rica lo encontramos nosotros queríamos también probar y vean ustedes que tenía un montón de insectos para probar que eran vectores pero desgraciadamente el fitoplasma hasta hace poco tiempo no se podía reproducir sin embargo un grupo de italianos encontraron un medio de cultivo donde poder reproducir este fitoplasma nosotros intentamos hablamos con los colombianos y seguimos el protocolo que nos habían ayudado por medio de la ciudad a desarrollar este medio de cultivo para desarrollar el fitoplasma pero lamentablemente no tuvimos suerte y por consiguiente no pudimos pues a ninguno de los insectos que ya les he pasado a declarar que él tiene es positivo y que es portador del fitoplasma pero esto nos pone en atención porque este mismo insecto fue encontrado en dos lugares en la región Huétar Norte y es exactamente la misma especie por consiguiente ya como los colombianos lo probaron son vectores del fitoplasma que producen la enfermedad de cuerpo ahora qué es lo ideal y qué es lo que hemos venido fomentando durante los últimos años y por eso hemos dado muchas charlas en el camino les voy a dar un poco sobre lo que es el manejo integrado de la enfermedad entonces como les dije anteriormente lo importante es que ustedes seleccionen semilla de un lote que ustedes le van a llamar semilla entonces si ustedes por largo tiempo han trabajado con un cultivo por años la misma semilla como les decía anteriormente entonces ustedes van a agarrar unas hileras surcos y van a podar la parte de arriba posteriormente ustedes van a sacar todas y cada una de las plantas evalúan cómo está la raíz y una vez que ustedes se aseguran al ojo de que la raíz en apariencia no tiene la enfermedad de cuero del sapo entonces ustedes empiezan a cortar esa semilla y eso va a ser el lote de semilla que en teoría en principio no tiene la enfermedad porque yo sé que es difícil digamos cuando estamos en severidad uno ver esos labios es mucho más difícil es mucho más fácil cuando estamos en grado 3, 4 y ni se diga de 5 porque ahí la reconocen pero parte de lo que a mí me llamó la atención hace muchos años cuando hice el primer muestreo es que los agricultores dominaban muy bien lo que era el manejo por lo menos en Agüetar Norte lo que era el reconocimiento de la enfermedad entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? entonces arrancar sin cortar la parte aérea como les decía tener esta escala de evaluación entonces ir separando los tallos que en teoría estén sanos de donde no hayan síntomas de la enfermedad luego estas plantas sanas las separamos porque eso va a ser nuestra semilla lo ideal es que aun cuando la enfermedad no se transmite por instrumentos pero si es importante que los instrumentos llámese el machete cualquier instrumento que usen ustedes lo limpian o lo muevescan con agua clorada ¿por qué? porque otras enfermedades otras bacterias otros virus sí pueden ser transmitidos por los instrumentos entonces es mejor limpiar el instrumento para ir cortando la raíz una vez una vez que nosotros ya hemos separado hemos visto cuáles son las que están enfermas y cuáles son las que no están enfermas entonces lo ideal es recoger todo el material llámese raíces llámese tallos pues incinerarlo bueno ahora la incineración está prohibida hay que sacar si ustedes tienen buena cantidad pues hay que sacar el permiso en las agencias de extensión pero lo ideal es que ustedes lo quemen o lo entierren o en fin de tal manera que nadie coja eso porque eso es seguir difundiendo la enfermedad posteriormente este pues la idea es no permitir el rebrote lo ideal es que una vez que ustedes cosecharon recojan toda la basura y el rebrote no permita que se dé porque si hay plantas enfermas ciertamente ustedes no cogieron esa semilla pero recuerden que están los insectos entonces los insectos se van a ir a posar y alimentar en esas plantas enfermas y entonces otra vez continúa la cadena de este de ir diseminando la enfermedad nosotros este para esos años pues y digamos que parte lo que teníamos que hacer era repartir un poco de semillas sana para que la agricultor fuera eliminando poco a poco el problema tan grandísimo que teníamos en ese entonces de Cuerza que dicho sea de paso como les dije ha bajado muchísimo la incidencia en la Huetar Norte lamentablemente la incidencia ha subido un poco en la Caribe pero bueno este poco a poco se ha ido bajando la incidencia entonces en el programa en ese momento pues digamos producción de más plantas y por medio del proyecto de Fittacori entonces también metimos otro proyecto que es la producción de yuca por Sá porque parte de lo que teníamos ante problemas era la producción de plántulas entonces lo que encontramos una metodología que es por medio de la técnica hicimos multiplicación ahora hemos reproducido miles de plantas de yuca por consiguiente ustedes en la estación Los Diamantes pueden o comprar directamente la planta o comprar la estaca porque en la estación Los Diamantes se tienen lotes de semillas donde lo que hacemos es coger las plantas que vienen in vitro las llevamos a los lotes de semillas las multiplicamos varias veces para poder vender las estacas la costumbre lo sé en los agricultores es que normalmente los pequeños agricultores van y cortan una parte de un gran productor y se traen la semilla y bueno lo pueden seguir haciendo eso no es ningún problema pero tener siempre presente que es importante ir seleccionando la semilla de tal manera que yo no tenga problemas con la enfermedad de Coresapo entonces ya tienen dos opciones o comprar plántulas en la en diamantes que están ahí a a la venta si necesitan pues una buena cantidad es importante que se pongan de acuerdo con la encargada porque para llevar miles porque nosotros no estamos produciendo así como cientos de cientos de miles constantemente no porque se nos pierde ahí está el compañero que ahí lo veo sintonizado en aquel momento hicimos repartición de muchas de las plantas de yuca precisamente para que los agricultores estuvieran cambiando actualmente también estamos en esta producción hemos dado a grupos de agricultores tanto en la asociación de agricultores en el Cariari y en Ticabán y aquí en este cuadro lo que les quiero mostrar es que para el año pasado donde salieron hicimos un estudio de cómo estaba el rendimiento de estas plantas que nosotros estamos produciendo entonces nos reportaron que la producción comercial en yuca estaba produciendo más o menos unos 200 quintales por hectárea vean ustedes que con la semilla que nosotros le dimos a estas dos asociaciones prácticamente se duplica este la producción o el rendimiento de yuca porque ya son yucas este bueno que vienen de plantas nuevas plantas in vitro no tienen la enfermedad y eso fue unos trabajos que hicimos donde también aprovechamos para para continuar un trabajo que había empezado el compañero Pablo donde él estaba empezando a trabajar con minestacas donde se decía que la minestaca no era buena productora bueno ustedes pueden ver en este gráfico que también con respecto a la producción comercial prácticamente se duplica el vendimiento este es el ensayo que hicimos de minestacas estas son estacas de dos nudos donde se cortan y este las ponemos ahí en el verdadero primero a que ellas se empiecen a a brotar y posteriormente se llevaron al campo bueno también hicimos por recomendación que se había dado en Colombia este un estudio de termoterapia porque en Colombia se estaba diciendo que si se sometía las plantas de fitoplasma a termoterapia este podíamos bajar el problema de la incidencia de la enfermedad de Coresapo entonces nosotros hicimos ese ensayo también con con el financiamiento que nos está dando FITACORI lo ideal y lo que ellos recomiendan es que cuando usted tiene semilla de yuca en grado uno grado dos es la que hay que someter a termoterapia lamentablemente cuando yo iba a montar este ensayo no encontré nunca semilla en grado uno grado dos como ustedes pueden ver todo lo que encontré fue en grado cinco pero de todas maneras igual me animé a hacer el ensayo para ver este cómo estaba la termoterapia cómo funcionaba la termoterapia entonces bueno me llevé esta semilla en grado cinco cogí la semilla de ahí y en qué consiste eso bueno en la estación también experimentar los diamantes que pertenece al INTA en una parte del invernadero se cerró este lugar es totalmente cerrado con plástico en este lugar más o menos la temperatura anda en un promedio de 40 grados puede llegar a subir hasta 50 grados y para efectos de eliminación del fitoplasma se necesitan temperaturas de 55 grados pero lo más importante es que para que esta semilla no se vaya a quemar y no vaya a germinar entonces nosotros tenemos que tener un riego constante entonces aquí teníamos nebulizadores y agua para poder tener este riego constante y además en ese entonces nunca alcanzamos esas temperaturas de 55 entonces tuvimos que ponerle un aparato para inyectar calor y lograr meter esos 55 grados los microorganismos algunas bacterias y algunos virus sometidos a termoterapia a 30 grados se pueden eliminar otros necesitan 40 grados de temperatura y el fitoplasma necesita 55 grados de temperatura ahí se meten durante 40 días a termoterapia donde hay nebulización constantemente siempre está húmedo eso nos garantiza de que las plantas vayan a tener el brote entonces nosotros sembramos las estacas ahí en el lugar esperamos a que ellas rebrotaran una vez que rebrotaron cogimos cada uno de esos rebrotes los pusimos en en unas bolsitas y eso fue lo que llevamos después de los 40 días eso fue lo que llevamos al campo sembramos y esperamos a que se desarrollara este el cultivo lo hicimos tanto con la variedad valencia como con la variedad señorita y este lo comparamos con el testigo que tenía el agricultor en el campo para ver los rendimientos bueno nuestra sorpresa más grande fue que como ustedes vieron las diapositivas anteriores en grado 5 este cuando fuimos a cosechar estas fueron las yucas que sacamos sacamos en grado 2 y en grado 3 algunas sí claro tenían todavía aquí pueden observar síntomas de cuero sapo pero logramos obtener este yucas en este grosor después de los chilillos que teníamos por consiguiente eso nos motivó a que hay que repetir experimento por supuesto utilizando la semilla en grado 1 y en grado 2 para limpieza del mismo y posiblemente en este próximo experimento ya logremos una limpieza total lamentablemente pues el proyecto terminó y no hemos no nos dio tiempo volver a repetir la experiencia porque es volver a traer la semilla someter la termoterapia estamos hablando de 40 días volver a sembrar esperar 10 meses y ya se nos acabó el tiempo esto es parte de la producción que estábamos obteniendo este con con este experimento que hicimos allá bueno nosotros en el en el en el en el grupo varios compañeros hicimos un libro el libro del cultivo de yuca que lo pueden encontrar en esa página hemos participado en ese libro varios compañeros el compañero Edgar Aguilar que tiene muchísimos años de trabajar con el cultivo de yuca el compañero Sergio Terras en fin una serie compañeros que algo aportamos en el libro para que esté a disposición de los agricultores ahí está la página ustedes la pueden ver también quedan algunas pocas copias en papel que pueden utilizarla o solicitarla perdón por medio de Oscar ahí al departamento de transferencia también sacamos un folleto de manejo de semillas y de la enfermedad de cuaresapo en yuca que fitacori también nos ayudó a aportó dinero para sacar más copias porque habíamos sacado las primeras 500 se nos fue como pan caliente entonces sacamos 2000 más y todavía nos quedan alrededor de unas 200 que si tienen interés también se las podemos hacer llegar por medio del departamento de transferencia bueno eso es lo que yo tenía que contarles si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto de cualquiera de de la información que en este momento les les transmití bueno muchas gracias Yaneri y la verdad es que la información presentada hoy es de suma importancia por cuanto nos da aportes para tanto la identificación de del manejo o la presencia de la enfermedad a nivel de campo como los distintos mecanismos de transmisión y del manejo integrado para realizar el control de la misma una consulta que nos hicieron en el chat es específicamente si no existe un manejo químico para tratar la enfermedad en un lote o en un área afectada o si lo que se recomienda es netamente eliminar las plantas que ya se encuentren infectadas correcto no hay un solo químico que logre eliminar la enfermedad y la única manera de ir eliminando la enfermedad es cambiando la semilla hasta el momento a hoy no hay un químico que pueda controlar la enfermedad de Coresaco ok perfecto no sé si bueno en el chat no hay consultas adicionales no sé si alguien de los que está presente quisiera hacer una consulta directamente puede abrir el micrófono y sientas en total libertad de consultarle a Yaneri por alguna duda que puedan tener con respecto a la enfermedad su manejo su identificación implicaciones a nivel de campo me parece que Rodrigo Don Rodrigo Castillo tiene una consulta que lo veo con la mano levantada adelante Don Rodrigo ¿qué tal? ¿cómo están? bien ¿y usted? bien Oscar Yaneri ¿me escucha bien? ¿se le escucha? no le escucho sí Don Rodrigo yo no le escucho pero y ahora sí se habla un poquitito más alto tal vez si lo podemos oír ahí 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 me escuchan mejor sí ahí lo escucho sí correcto dígame algo algo mejor Yaneri Bea me preocupa me preocupa algo que lo veo como algo lógico la enfermedad se puede diseminar perfectamente por medio de las herramientas para utilizar sí la la torta es que ok yo utilizo un cuchillo que puedo perfectamente estar limpiando con cloro como decía usted y pero pero ok y tengo un lote para semillas sin embargo es muy riesgoso muy riesgoso porque como tiene grados la enfermedad grados de avance que yo pueda elegir semilla que ya viene con el citoplasma para la siguiente siembra entonces y y entonces me pongo a pensar que qué riesgoso es poder decir esta semilla que tengo es sana y y de repente esa semilla no está tan sana que usted quisiera no habrá algo que bueno ya se dijo que no hay ningún químico al respecto pero no habrá algo para poder eh qué te digo eh limpiarla un poquito más este que no sea puro ojo que no sea porque me importe con que la raíz tenía grado 1 o grado 5 me entienden la pregunta si 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 don Rodrigo bueno primero como les decía eh por medio de los instrumentos el machete la enfermedad no va a pasar porque este es un parásito obligado él no tiene paredes en su en su célula entonces ella necesita de la yuca o del insecto para transmitirse yo les decía que los instrumentos es bueno que lo limpien para otras otras enfermedades virus bacterias porque en el caso de fitoplasma él es obligado necesita de de la yuca o necesita del insecto este como le comentaba eh la termoterapia es una manera no de eliminar la enfermedad pero es una manera de limpiar la enfermedad si usted necesita este para seleccionar esa semilla pues que usted tenga el ojo clínico y por eso es parte de lo que hemos mandado estos folletos a hacer para que ustedes la estén recordando para que cuando usted es posible difícilmente en grado 3, 4 y 5 usted no va a notar que tiene la enfermedad de cuaresapo en grado 1 y 2 posiblemente a usted se le puede escapar entonces lo importante es saber que si yo agarré una en grado 1 y la volví a sembrar esa semilla ya a esta próxima siembra ya no se va a manifestar en grado 1 se va a manifestar en grado 2 o 3 dependiendo de la cantidad de fitoplasma que tenga esa semilla entonces a la segunda selección nosotros tenemos que sacrificar un poco en tiempo por decirlo así educar a los peones que nos hacen la selección de semilla educando nosotros en el reconocimiento de la enfermedad entonces a la segunda vez que usted ya ha ido seleccionando esta semilla entonces usted podrá notar si alguna se le escapó por ahí entonces ok hace un evaluo y en principio usted dice ok ya no tengo más problemas de semilla pero si es el único lamentablemente se transmite solo por semilla lamentablemente no hay excepto valencia que les dije ese síntoma pero no o sea en forma aérea usted no logra ver la enfermedad y por eso es que ella se ha diseminado tantísimo porque como no hay vista al respecto entonces usted no logra así sea cierto a menos de que vea las raíces que tenga esa enfermedad y la otra opción es por termoterapia que es lo que tiene de ventaja la termoterapia y no solo para limpieza de cuero de sapo nosotros nos hemos encontrado con agricultores que tienen digamos lo hacen mucho cariño por la semilla que ellos tienen de Valencia y consideran que su semilla es una de las mejores que tienen en Valencia esta semilla la han sembrado tantas tantas veces que ya ella está muy muy llena muy plagada de algunos virus y enfermedades etcétera entonces nosotros también le ofrecemos ahí está el cuarto de termoterapia ustedes pueden llevar esa semilla a la estación experimental los diamantes pueden hablar con las compañeras ahí está Hazel Mena y la compañera Gaudi Ortiz donde ellos pueden agarrar su semilla meterla a termoterapia y eso le va a ayudar a rejuvenecerla a limpiar las múltiples plagas que usted podría haber tenido ahí enfermedad hace que se rejuvenezca y sale un rebrote nuevo que usted puede aprovechar para continuar con la semilla que usted tiene pero ante la pregunta suya de otras opciones para para el combate a esta enfermedad no existen todavía muchas gracias no sé si le aclaré la duda don Rodrigo excelente excelente doctora muchísimas gracias me quedó bien claro y muy buena esa opción de la termoterapia muchas gracias perfecto perfecto gracias a don Rodrigo rescato otras dos consultas la primera la hace don Edwin Rojas pero creo que lo que nos anotó en el chat es si si se podrán o se pueden hacer pruebas con el PCR en tiempo real pero no tal vez me falta detalle oí si tal vez don Edwin está por ahí que nos complemente lo que nos quiso consultar mientras tanto las otras adelante Oscar perdón solo para contestar el PCR en tiempo real nosotros lo tenemos nosotros hicimos análisis en PCR anidado que le llamamos en PCR en tiempo real en PCR en tiempo real cuál es la ventaja de que usted lleva la muestra hoy mismo macera a extraer el ADN y lo puede meter de una vez analizar y en cuestión de una hora usted ya tiene los resultados él con el PCR anidado es más lento porque hay que pasar hay que hacer tres PCR en el primer PCR se pasan por ciertos genes luego se acorta al PCR con otros genes y así hasta tener los resultados esto nos lleva más o menos una semana de tiempo para tener nosotros los resultados si tenemos o no tenemos la enfermedad actualmente desgraciadamente para nosotros el año antepasado nosotros habíamos mandado a traer la sonda que nos podía indicar en un día podríamos decir al agricultor si esas muestras que usted nos mandó tienen tienen este Coresapo sin embargo se nos acabó la sonda mandamos a traer y lamentablemente este la 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 sonda perdón se me está quedando sin batería la computadora ya la voy a conectar este la sonda que mandamos a traer le hicieron un protocolo de estandarización y nosotros el 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 aparato este PCR en tiempo real este pues como recientemente lo adquirimos no tenemos destreza en la parte de configuración y desgraciadamente para nosotros este el contacto que teníamos era ya en el CIAT con con un compañero que maneja muy bien la parte de configuración no nos volvimos a a comunicar con él por más que le mandamos una N cantidad de correos para que nos ayudara a a configurar el aparato por esta nueva sonda estandarizada pero bueno vuelvo a repetir el proyecto ya se terminó entonces no volvimos a insistir sobre el tema de de lo de la sonda pero sí don Edvin tiene razón con el PCR en tiempo real usted por decirlo así en un día usted tiene resultados con el otro PCR usted puede durar de una semana a 15 días tener resultados buenas buenas tardes no sé si me escuchan adelante era prácticamente eso que dice Yanere para el compañero que hizo la pregunta que quería saber que es cómo estar seguro si el material a sembrar era libre esa es una opción también doña Elizabeth trabajó por muchos años ahí con un kit un kit para hacer esas pruebas a nivel de campo creo que por ahí hay algunos prototipos ahí que se puede hacer con un macerado de hojas y eso y a nivel de campo más o menos tener una cierta certeza de que ese material está libre de cuero zapo ese era mi aporte gracias perfecto muchas gracias y para cerrar nos consultan Yanere para un diagnóstico temprano cuál sería la recomendación en cuanto a edad de cultivo para empezar a revisar ese cultivo de yuca digamos y lo otro es si se han realizado análisis de malezas sobre si hay posibles hospederas de la enfermedad este bueno como acaba de mencionar don Edvin ya veo que ya la doctora Elizabeth logró ese kit este para por lo menos hasta el año pasado en teoría ese kit nos habían dicho a nosotros que ya estaba saliendo de hecho se iba a aprobar en teoría en Costa Rica pero como repito paró la comunicación de nosotros para con ella ya me está diciendo don Edvin posiblemente entonces que doña Elizabeth ya sacó ese kit que ya tiene el prototipo y eso es una manera temprana de hacer evaluación de plantas para entonces con el kit usted asumo que debe ser algo así como que usted lo pone en la planta extrae el floema y se da cuenta que tiene o no presencia del fitoplasma este tal vez ahora don Edvin nos aclara pero bueno eso es una excelente manera de usted poder hacer una evaluación temprana eso sería digámoslo así lo más temprano porque lamentablemente ese es otro problema de esta enfermedad por es que ella se ha incrementado tanto usted ya prácticamente cerca de los ocho meses a menos de que esté en severidad cinco usted no notaría antes de ese tiempo que tenga la enfermedad ya los ocho meses de lo más temprano que usted podría ver ya usted saca la yuca y ya está usted ve los indicios que tiene de los síntomas y repito a menos de que tenga la severidad cinco usted lo nota al momento si tiene severidad uno y dos hasta los ocho meses usted lograría ver los síntomas de la enfermedad tal vez don Edwin nos puede contar sobre este aparato si ya está a la venta que es una manera si el kit que pretendía sacar la doctora Carazo si ya el prototipo está y si ya se puede utilizar don Edwin no por ahí por ahí está hemos leído un espacio ok y Yaneri en la parte de malezas de las malezas que nosotros evaluamos no encontramos ninguna con fitoplasma ninguna nosotros solo encontramos en el insecto y en las raíces pero evaluamos tres de las malezas presentes ahí en alrededor de la de la yuca y no encontramos fitoplasma ok perfecto a nivel de 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 consultas en el chat no tendríamos ninguna consulta adicional creo que le podríamos dar un tiempito a don Edwin a ver si nos nos brinda la información en ese sentido con respecto a la sonda pero de parte del INTA de la fundación Fitacori del departamento de transferencia y de la doctora Yaneri Gómez les damos las gracias por por acompañarnos el día de hoy como es la norma normalmente en las actividades que hacemos de este tipo la actividad está siendo grabada esperamos que para principios de la próxima semana ya esté publicada en su totalidad que sería el video con la con la exposición y la las explicaciones de Yaneri así como esa sección de preguntas y respuestas en el canal de de YouTube del INTA eso oportunamente yo se los notifico por los distintos medios de contacto si gustan complementar la información hay algunos que veo en el chat que ya nos han acompañado que ya tenemos la información de contacto pero si esta es la primera vez que nos acompañan pueden dejar su correo electrónico o teléfono celular en el chat para hacerles llegar la información de cuánto estaría disponible la charla o si también gustan como lo compartió Yaneri accesar al manual de cultivo de yuca o al al folleto para la identificación de la enfermedad de cuero sapo yo igual voy a anotar mi correo electrónico por si quisieran contactarme en ese sentido para poder accesar a las distintas publicaciones la sesión quedaría abierta en ese sentido para que tomen los datos y de parte mía y de parte de Yaneri les damos las gracias y esperamos que nos puedan seguir acompañando en actividades de este tipo para potenciar una mejor producción de la parte de raíces y tubérculos así como de otros cultivos la norma del INTA es realizar una transferencia de tecnología de información de manera constante ahorita adoptamos esta esta virtualidad por así decirlo realizando actividades periódicas en la gran mayoría de cultivos en los que el INTA realiza investigación así que de parte de parte nuestra y solo darle las gracias y que todos tengan una una linda tarde buenas tardes gracias y hasta luego con